En Salón Padre Antonio Ronchi se realizó la exposición de cuatro talleres sobre manualidades. Dos de ellos pertenecen al Comité Productivo de Mujeres Emprendedoras Punto a Punto del Hospital Regional y a la agrupación Manos Creadoras del CEFAM perteneciente al consultorio Víctor Domingo Silva. Su presidenta Marilda Mancilla Troncoso se mostró agradecida por el apoyo brindado del Gobierno Regional y su consejo. Nos postulamos al 8% del Gobierno Regional pensando en hacer manualidades, en mejoramiento, ayudando a la salud mental de parte de la socia y así fue que postulamos con esa idea y nos salió el proyecto. Así que altamente agradecida por los dos talleres que me salió el proyecto del 8% del Gobierno Regional. Estamos contentas, las socias están felices de haber aprendido técnicas y manualidades con el proyecto. La presidenta de ambos talleres junto con manifestar los resultados de esta exposición invitan a participar de estas instancias ya que sus resultados son muy beneficiosos. El mensaje que yo les daría es de que se integren para que así tengan la parte cognitiva, ya su memoria, todo en forma activa, que no se dejen de estar en casa, sino que participen en las agrupaciones y que postulen a los proyectos del Gobierno Regional. En el reencuentro de los vecinos de la población Arturo Prat valoraron participar de estas jornadas. Su presidenta Margarita Rifo Garay manifestó que estos talleres son muy valiosos para sus asociados. Es tan lindo ver a la socia, entusiasta además, eso da gusto, ya que salgan de la cocina, salgan de su rutina y ver que hacen sus manos maravillosas. Eso da gusto verla, se entusiasman y quiero que esto igual se transmita a todo el resto de la junta de vecinos y en mi población, que participen porque uno trata de lo mejor en hacer proyectos porque a través del 8% es muy importante que se ha llegado hasta toda la comunidad. Interesante, yo tampoco sabía de estos proyectos, pero tampoco he ido interiorizarme de esto y es importantísimo participar porque tiene que aprovechar todas las instancias, porque va bien común de toda la comunidad y es bonito ir intentando que estén mejorando cada día más. Puro participar, tener entusiasmo y salir de la rutina. Eso es importante si uno como adulto mayor o dueña de casa, como sea, tiene que buscar su instancia de quererse para uno también, tiene que disfrutarle el espacio porque eso mantiene con vida y activa al humano. Viviana Cáceres Medina, jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Aysén, resaltó la importancia de estos proyectos, pues cumplen con los objetivos, recordando que son más de 700 las iniciativas presentadas en esta última postulación. Para nosotros es tremendamente gratificante. La verdad que el trabajo del 8% en su etapa de concurso es un trabajo arduo, sobre todo para este año que tuvimos más de 733 iniciativas que postularon y nosotros seguimos siendo el mismo equipo en la División de Desarrollo Social y Humano, somos 8 personas, las que nos abocamos de lleno al proceso concursal, donde finalmente, hace un mes atrás aproximadamente, terminamos de dar los resultados y obtuvimos más de 520 iniciativas que ya se comenzaron a ejecutar. Y el día de hoy estamos precisamente en eso, en una muestra de la Junta de Vecinos Arturo Prat, que a través del arte ha logrado reencontrar a sus vecinos, y es así el nombre de la iniciativa, Reencuentro de los Vecinos de la Junta de Vecinos Capitán Prat. Y no solamente vemos que hay un tremendo despliegue artístico detrás de la muestra de estos distintos objetos que son pintados con distintas técnicas, sino que también aquí lo que se ve es la entrega de herramientas, herramientas que quedan instaladas en las personas y después ellas son libres de decidir cómo utilizan este aprendizaje. Pero lo más importante, no solamente es adquirir conocimiento, sino que también es hacer comunidad, es mantener vivo el tejido social y además impactar fuertemente la salud mental de las personas. Eso es tanto, o más virtuoso, cierto, que la muestra que podemos ver y que visualmente a todos nos alegra y nos gusta, porque también hay una tremenda historia detrás de cada uno de los vecinos y las vecinas que hacen este trabajo. Y eso tiene un tremendo impacto para nosotros como gobierno regional y su consejo al momento de venir a mirar estas exposiciones, porque sabemos perfectamente que el trabajo es en conjunto. Tanto nosotros, el gobierno regional, los municipios y, por cierto, también las organizaciones sociales. Así que es virtuoso por todos lados. El proyecto para mejorar la salud mental fue presentado por exfuncionarios del Servicio de Salud de Aysén, donde 33 personas asistieron, pese a las condiciones climáticas, a compartir y conocer las técnicas de estos procesos, valorando un reencuentro luego de tantos años de servicios en el área de salud hospitalaria. Su presidenta, Mirna Acuña Aguilar, reconoce la importancia de estos talleres. Aquí se reflejaba en este proyecto que somos muy unidos. Lo hemos pasado bien, con harto trabajo, porque el espacio que tuvimos para hacer nuestro proyecto nos facilitaron solamente el espacio y teníamos que subir todos los días lunes a las 9 de la mañana con nuestras sillitas y nuestros materiales, pero así, con todo ese sacrificio, con escarcha, participamos los 33. Una persona quedó en el camino porque tuvo que viajar por enfermedad. Y todos los trabajos los presentamos hoy día. Un logro muy lindo. El año pasado nosotros presentamos también proyectos del gobierno regional, que se agradece mucho. Y vinieron personas a ver nuestra exposición. Y ahora presentaron el mismo proyecto y les salió fabuloso. Y eso me enriquece, saber que a la gente le encaja lo que hacen los demás. Y pedirle a los adultos mayores que no se queden en su casa, que trabajen en estas cosas. Se puede. Nosotros tenemos hasta trozos en las manos, pero eso no es impedimento. Para llenarse de energía y seguir viviendo. Que Dios, yo agradezco a Dios todos los días por levantarme. No muy bien a veces, pero hay que tirar para arriba como adulto mayor. Junto con agradecer al gobierno regional y a todo su equipo, su presidenta saluda a quien no pudo participar de este proyecto, que los une en torno a vivencias y da más fuerza para seguir participando como grupo. Sí, sirvió mucho. Se lo agradezco al gobierno regional y a todo su equipo, porque sí, los materiales son muy caros para hacer. Y los fletes, caros. Las monitoras, excelente. Son las personas que ellas enseñan lo que saben con una delicadeza, con una paciencia, con una sonrisa todos los días, y eso levanta el ánimo. Y agradecer la publicación de ustedes, que nos hagan famosos, porque yo fui al consultorio y una señora me pidió mi número de teléfono, me dio el de ella, porque ella quiere atender. Y eso es gratificante. Y saludar, mandarle un saludo a mis socios que están enfermas y que tienen familiares también enfermos, que no pudieran participar. Estas actividades financiadas por el gobierno regional y su consejo son relevantes y donde los participantes perciben en estas exposiciones la importancia de estos proyectos. El gobierno regional y su consejo está constantemente pensando y diseñando una región donde se impacte fuertemente en el desarrollo social y humano. Y eso es lo que representa nuestro 8%. Con esta exposición se puso término a diferentes talleres que contaron con el financiamiento del gobierno regional y su consejo en torno al 8% del programa año 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!